¿Qué es lo que se ha hecho en el Ministerio Público? No fue detenida, pero en su residencia se ocupó una porción grande de un pueblo que se presume cocaína, con un peso de aproximadamente 34.6 gramos. De igual forma se ocupó un revólver, del cual estamos haciendo la investigación para determinar si es legal o ilegal. Si es ilegal, vamos a proceder a someter a la Hacienda de la Justicia a la persona que se le ocupó. Si es legal, ya el Ministerio Público tomará la decisión al respecto. Todo el mundo aquí en Roca sabe que ese es un reconocido vendedor de drogas. Y nosotros, como comandante de esta plaza y por instrucciones de nuestro general, Acosta Castellanos, no vamos a desmayar en actuar contra la delincuencia en sentido general. Ese es un vendedor de drogas, menos que hay en la calle de Roca. Nosotros cumplimos con nuestro rol. Puedo y repito, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, están mal informando al pueblo. Se habló de un atraco, eso no fue atraco. Pero cuando un ciudadano oye que un atraco por aquí, que un atraco por allá, y cuando nosotros hacemos la investigación y desmentimos eso, pero ya el daño está hecho para los ciudadanos de Roca, no para el colonel Valenzuela, para la ciudadanía de Roca. Eso fue un negocio fraudulento. Él no fue con un revólver, él no fue con una escopeta, él fue a hacer la compra de un vehículo. Ahora bien, yo mismo personalmente ayer anduve casi en Roca entero, buscando a esa persona más apresada y someter a la acción de la justicia. Fuera de un centro de aquí de Roca. Por el momento no vamos a tener el odio más, porque la persona está siendo buscada, porque tiene una orden de arreta. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.